Eres difícil de entender A veces te molestas de la nada Y otras veces eres dulce como la miel Siento que esto no va a funcionar Ya tengo empacadas las maletas Por si la paciencia se cansa de aguantar Ya no puedo tolerarlo más Siento que la desesperanza se apodera de mi piel Nunca te amo como un loco y no lo puedo evitar No creo que yo me merezca Que me trates tan mal que te comportas Como niña caprichosa e inmadura Reuniones con amigas siempre sales con locuras Que no te pongo atención por estar viendo a otra chica Diario es la misma canción Dices que siempre es culpa mía Definitivamente este amor de los dos Va muriendo cada día Y esto es Forza Norte Siento que esto no va a funcionar Ya tengo empacadas las maletas Por si la paciencia se cansa de aguantar Ya no puedo tolerarlo más Siento que la desesperanza se apodera de mi piel Nunca te amo como un loco y no lo puedo evitar No creo que yo me merezca Que me trates tan mal que te comportas Como niña caprichosa e inmadura En reuniones con amigas siempre sales con locuras Que no te pongo atención por estar viendo a otra chica Diario es la misma canción Dices que siempre es culpa mía Definitivamente este amor de los dos Va muriendo cada día Dos V 500 Dos 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 Vsource Dos Dos